¿Qué es el producto Endoret? Hola, mi nombre es Luis Guillermo Páparos. Yo soy médico especialista en oftalmología y con un fellow en cirugía refractiva y córnea. Vamos a hablar del producto Endoret, que es un plasma con factores de crecimiento diferente a un sueroautólogo o diferente a un plasma rico en plaquetas. Básicamente es la liberación de unas proteínas del suero del paciente al ser sometidos a la activación con el cloruro de calcio. Se centrifuga el producto del hemoderivado y se obtiene este plasma rico en factores de crecimiento que facilita la cicatrización, la epitelización de la superficie corneana en patologías como úlceras neurotróficas, en el manejo del ojo seco y para pacientes con cirugía refractiva de superficie lograr una recuperación epitelial más rápida con menor dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!